Las palabras fueron avispas y las calles puras cuando antes de no llegar Una tabú llevando a tu tacto de una corona De lo amarañado cayendo a encontrar un arcoíris Un poquito Las manos caos son de huesos y tu vientre sabiaba la catedral es tu cuerpo Las veranos y vi tormentas y llueve mejor Me asombrí a las paredes y vuelto a pintar el mismo dolor No sé distinguir de huesos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada ¡A la chispa! ¡Ma, en la chispa! ¡Oh, en la chispa! ¡ commodities! ¡Yo beguarda! El fuego no quiera a veces esplopió Las erizas siempre ajenas Blanca esperma resbalando Por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos alguna cosa Llámanla la eternidad En la ausencia Se distingue entre besos y raíces Se distingue lo complicado de lo simple Y ahora estás siempre listas De promesas a olvidar No a veces y la brinca La dispa de iguala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!